Muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 16 de junio y es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La fiesta que hoy celebramos con esta categoría de solemnidad y con lecturas diferentes para cada uno de los tres años del ciclo dominical es relativamente reciente en el calendario. Sin embargo fue en el siglo XVII cuando se empezó a celebrar en Francia con San Juan Eudes y Santa Margarita María de la Coque y por supuesto San Claudio de la Colombier como promotores principales. En nuestro país son famosísimas las revelaciones del Beato Bernardo de Hoyos. Reinaré en España con mayor devoción acogida que en otras partes. Hasta entonces se puede decir que se celebraba en el conjunto del misterio pascual de Cristo. El amor de Dios y el de Cristo se nos manifiesta desde la Navidad hasta la Pascua y sobre todo en el triduo pascual de la muerte y resurrección del Señor. Pero se creyó conveniente dedicar un día a esta dimensión básica del misterio cristiano. El amor de Dios. El amor de Dios. El corazón que entre nosotros se ha convertido en símbolo de toda la persona. Decimos de alguien que tiene un gran corazón que es todo corazón que tiene un buen corazón. En la Biblia se aplica a Dios y luego a Cristo en el mismo sentido del amor y la cercanía misericordiosa. Hoy celebramos los beneficios de su amor para con nosotros que dice la oración y los infinitos tesoros de caridad que hay en el corazón de Cristo. En este ciclo nos tocan las lecturas del Deuteronomio 7, 6, 11. En la segunda es primera de Juan 4, 7 al 16. Y el evangelio de hoy es Mateo 11, 25 al 30. Yo soy manso y humilde de corazón. Jesús nos hace caer en la cuenta de que Dios tiene predilección por las personas de corazón sencillo y humilde. Las que no están pagadas o llenas de sí mismas, soberbias, engreídas, sino que saben abrirse a los demás con la humildad, con la sencillez, con la palabra, con el gesto, con la actitud cercana y cariñosa. Y añade unas palabras que hoy recordamos de un modo especial. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que soy manso y humilde de corazón. Es el modo de actuar de Jesús. En su trato con los enfermos, con los pobres, con los que sufren, con los tuyidos, paralíticos, sordos, leprosos, hemos podido reconocer el gran amor de Dios. Yo os aliviaré. En él encontraremos alivio y consuelo. ¿Y quién no lo necesita, no? Alivio y consuelo. No porque su estilo de vida no sea exigente, sino porque nos comunica fuerza y ayuda para cargar con su yugo y seguir caminando con él. Lo que celebramos hoy, por tanto, es el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. El amor que nos tiene Dios, ya desde el Antiguo Testamento, desde siempre, podemos decir, desde toda la eternidad, pero que se mostró más plenamente en la vida y la muerte de su Hijo encarnado, el que fue radicalmente Él por los demás. Se hizo total entrega, total donación, total fidelidad. Nosotros, después del acontecimiento de Cristo, tenemos muchos más motivos para creer en ese amor y dejarnos envolver por Él. Jesús representó a su Padre, y a sí mismo, en la figura del buen pastor que cuida de las ovejas, especialmente de las descarriadas o perdidas. Su amor se muestra en la alegría de la recuperación, ¿no? Si no somos exactamente ovejas descarriadas, seguro que sí que entramos en el número de los que estamos cansados y agobiados, preocupados por mil problemas, y Jesús nos dice, venid a mí que soy manso y humilde de corazón. En esta fiesta de hoy se nos invita a mirar hacia Dios y agradecer su amor misericordioso, a mirar hacia Cristo y ver la seriedad de su amor que le llevó a entregarse en la cruz por nosotros. Nadie te ha amado como Él, nadie te amará como Él, nadie te ama como Él. A lo grande, a lo Dios, como sólo Dios puede hacerlo. A mirar al Espíritu, el amor de Dios, que ha sido infundido en nuestros corazones, y a vivir así envueltos en el amor del Dios trino. Es la mejor clave para vivir nuestro camino con ánimos. El amor trasciende toda filosofía y nos da fuerzas para seguir adelante. Esto, por una parte, nos da ánimos a nosotros, y por otra, nos estimula a ser transmisores de ese mismo amor a los demás. En la catequesis, en la predicación, en el trato con los demás. Si creemos en el amor de Dios, se tiene que notar que vivimos en esperanza y que presentamos a un Dios lleno de amor, lleno de alegría, lleno de entusiasmo, y que nosotros también lo somos. Aunque tengamos dolores, aunque tengamos enfermedad, aunque tengamos tristeza por la pérdida de un ser querido, siempre tenemos que manifestar la alegría de vivir en el amor de Dios. Encienden nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos. Ese es el verdadero corazón de Jesús. El corazón de Jesús nos diría, si me quieres a mí, manifiéstalo en los hermanos. Y cada vez que lo hiciste con los hermanos, a mí me lo hicisteis. En cada Eucaristía comulgamos con ese Cristo que nos ofrece su cuerpo por nosotros y su sangre derramada por nosotros. Su corazón traspasado, abierto, herido, del que brota todo su amor. Este es por excelencia el sacramento del amor, el que nos hace presente y nos comunica la vida que emana de la cruz salvadora de Jesús. El acontecimiento en el que se nos mostró con mayor intensidad el amor de Dios. En fin, hay fiestas cuyos ecos históricos o devocionales nos dificultan su celebración. El sagrado corazón puede ser una de ellas. Sobre todo esas imágenes dulzonas, acarameladas o esas, no sé, vestidos con esos ropajes. Sin embargo, entrar en el sentido profundo del corazón de Jesús parece una invitación de máxima actualidad. En un mundo donde el corazón se halla omnipresente, contemplar el corazón de Jesús, y repito el verbo, contemplar el corazón de Jesús, nada tiene que ver con acercarse a un órgano fisiológico separado del resto de su persona, traspasado por una lanza y coronado de espinas. Esta representación tradicional que choca seguramente con nuestra sensibilidad contemporánea, indica algo más profundo. Jesús comparte hasta tal punto nuestra humanidad que vibra con todo lo nuestro, particularmente con el amor, con el dolor, con el sufrimiento, pero también con la paz, con el ánimo, con la mansedumbre. El corazón de Jesús es el corazón del embrión que crece en la oscuridad del vientre de María. Es el corazón del niño que llora en Belén y del joven que descubre la vida en Nazaret. Es el corazón del hombre que sale a los caminos a anunciar la buena noticia, que vive unido a su padre, que asume libremente la muerte, que se deja atravesar por el mal, que late resucitado en el corazón del mundo. Este es el corazón sagrado de Jesús que desea seguir latiendo en nosotros. Y este conocimiento de Cristo es la base de todos los conocimientos. Y a Cristo que es el camino, la verdad y la vida, hay que conocerlo en esa imagen tan comunicativa que aparece en cada una de las páginas del Evangelio cuando se lee con profundidad, con calma, con sosiego. Es el latir del corazón de Cristo que aparece pues cuando perdona a la a la mujer pecadora o cuando se acerca al que sufre o cuando se compadece de aquella viuda de Naín que va a enterrar a su único hijo, etc. Estaríamos hablando y hablando del corazón de Jesús porque es el corazón de Cristo, el corazón vivo del Señor, el corazón eucarístico, el corazón que se nos da. Muchísimas felicidades a cuanto celebran hoy esta fiesta de una manera muy especial. Nosotros también aquí así lo hacemos. Es el patrono de esta parroquia de Villalegre, de Villalegre donde ejerzo el ministerio, una de ellas, ¿no? Se llama Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Villalegre en Avilés para que oréis también todos por esta parroquia y por la santidad de los feligreses y también de este pobre, de este pobre cura. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy más que nunca os quiero porque ahí en el corazón de Cristo, os he querido siempre, os querré siempre y os llevaré siempre. Os quiero.